Y que sube el aferro Y que vamos a ver si señor De que colombia el verre Sisma desde el palacinto Funda de toda la carne al asador Toda la carne al asador Con el sentinillo Rancho Espuela de Oro Todo listo Sisma desde el palacinto Espera El arribo de su cliente Y el tercito Y el tercito De cajón Sisma Apunta y pide el terreno Metió la mano del poder entrecuerra Guajalá a tus fierros Guajalá a tus fierros Rito muchacho A las cuarenta señor Y así juega El tigrillo que mandea Que se pendeja con peligro Sisma la prieta Lo va a volar Sisma prieta Agárrese Que vamos en curva Pero huyó de recia y de peligro Pero mejor siempre que aguante Desaporta El empoder de ese tigrillo Que sigue Esperando Que es el momento Para derribar a su general de perdón Ya cayeron los cabezales Sisma sigue arriba Aguantando con fuerza A ese tigrillo Sisma de cabezales Sisma de cabezales muchachos El tigrillo de rancho Sisma de panacinto Que simplemente Se vio en aprieto Sin problemas Pero finalmente Resolvió Y luego la laquera En New York New York Jádele primo Jádele 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 Ahí se va Sisma Y se va a ir Jáde todo Para afuera Primo Jádele 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 Jádele